Hoy vamos a ver un poco entonces la cebolla. Acá tenemos lo que hicimos el almácigo los días antes de que iniciáramos el curso. Y lo que vamos a hacer es sacarlas de acá y las vamos a llevar a las bandejas de germinación. Las vamos a repicar del almácigo a las bandejas de germinación. Bueno, tenemos entonces acá las cebollas de verdeo que habíamos sembrado en el almácigo. Y ya están bastante creciditas. Vamos a ablandar un poquito. Y las vamos a repicar acá a esta bandeja de germinación. Bueno, normalmente la cebolla de verdeo se podría sembrar de asiento directamente. Pero lo normal es que se haga un almácigo y que se haga de almácigo. Y yo la voy a poner acá en esta bandeja porque todavía el crecimiento es bastante lento. Entonces todavía no tengo el lugar preparado para plantarlas. Podría plantarlas así directamente en el cantero o en el surco. Pero yo no tengo preparado todavía. Y como le falta crecer a estas cebollas, no hay problema de que yo vaya repicándolas. Y las deje esperando un poquito más hasta tener el terreno preparado para plantarlas directamente en el cantero. Así que por ahora lo que hacemos es repicarlas en esta bandejita. Estas que son las que hicimos de semillas. De semillas que juntamos también de nuestra propia huerta. El sustrato que estoy poniendo es una mezcla de compost, humus y arena. Tiene que tener buena cantidad de materia orgánica para que acumulen energía y crezcan, engruesen. Si no, si ponemos solamente nuestra arena, van a crecer poquito. Así que le tenemos que poner bastante materia orgánica. En este caso tiene compost y humus. Bueno, estamos entonces terminando la bandejita de este repique de cebollas de verdeo. En este caso, si le sobran unas poquitas como a mí, lo que hacemos es, las ponemos medio todas juntas. ¿Ven todas las que quedaron? Así las ponemos todas juntas y las ponemos en una macetita. Con un poco de sustrato bueno. Así siguen creciendo. Muy bien, ahora las vamos a regar y ahí quedaron. Bueno, ahí dejamos hasta que se recuperen y crezcan un poquito más. Y tener listo el guayo. Bueno, acá tenemos las cebollas que tenemos en la huerta. Acá están un poco mezcladas con este tipo de ajo silvestre. Con la lágrima de la virgen, que yo la uso más como cebolla que como ajo. Y estas son las cebollas, estas que crecen bulbitos en las puntas. Es que me regaló Daniel. Y bueno, acá están. Crecieron bastante, eran chiquititas cuando las plantamos. Estas sí ya están más creciditas. Por acá están las otras. También. Estas son del mismo tipo. Y esas cebollitas que tienen los bulbos en las puntas. Están bastante crecidas. Son. Entonces vamos sacando hojitas. Y las aprovechamos. Así que han crecido en esto, en este mes, mes y pico, bastante. Ya que está, les mostramos un poquito la selga. Como están los rastros de la piedra del otro día. Pero bueno, por suerte no se rompieron tanto. Y ya dentro de unos días vamos a empezar a cosechar las primeras hojas. Oro. Así que cuando usted estáня 되지ap lotes. kg. Más chiquititas.